Música Falcao García salió de su cirugía y tuvo como primera visita la del presidente Juan Manuel Santos en el hospital Está muy animado, está muy animado, con mucha convicción, yo también, con mucha fe El presidente lo vio con buen ánimo para iniciar la recuperación Ya está pensando en el mundial que también es muy importante Él cree que va a poder jugar, todo depende de la evolución de su recuperación El proceso de recuperación de Falcao puede ser lento, pero la esperanza es que esté en el mundial Son cinco meses tras la cirugía de recorrido, dada la calidad del atleta y la buena colaboración de la fisioterapia que va a ser excelente Falcao luego de la cirugía escribió un tuit en el cual le envía un mensaje a Soner Ertec, el jugador implicado en su lesión Soner Ertec, gracias por tus mensajes, no te culpes por lo sucedido, son accidentes del fútbol Falcao permanecerá tres semanas en Oporto y de ahí partirá a Mónaco para continuar con su recuperación ¡Gracias por ver el video!